Amigos hermanos, después de haber preparado los corazones desde el comienzo de la pared, por medio de la prevencia, la abasión y las bocas de calidad, hoy nos obligamos para iniciar con toda la iglesia, la celebración del misterio más fuerte de nuestro Señor. Este cerrado misterio se realiza como su fuente de la celebración. Señor, para él es Jesús y creyentes en Rosalía, la Ciudad de Santa. Nosotros, bienes de fe y un gran fe, recordando esta entrada de la fada, sigamos al Señor, para que no la gracia de la boda de su gusto, lleguemos a la misma parte en su resurrección y en su vida. Dios nuestro, aumenta la fe en el cual nos esperamos en mí. Escúchamos las súbdicas, para que quienes hoy llevamos los fracos en amor de Cristo y de Dios, que presentemos el fruto de las nuevas bodas, unidos a Él, que vive en la vida, por los hijos de los hijos. Amén. 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 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Beth Pajé, el monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría. Y si alguien les dice algo, respondan, el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta, como digan a la hija de Sion. Mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado, trajeron el asna a su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces, la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba, Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaba, ¿Quién es este? Y la gente respondía, Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Palabra del Señor. ¡Gloria de la Ciencia de San Jesús! ¡Cálleneos en paz! ¡Respulla a todos en el nombre de Cristo! ¡En el nombre de Cristo! ¡Amén! Amén. 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 Por eso. Dios todo poderoso y eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos por sí. Amén. La palabra de Dios nos introduce ahora a los misterios centrales de nuestra fe. Debemos redescubrir esta palabra como nos ha pedido el Santo Padre. Escuchemos atentamente las lecturas. Escuchemos atentamente las lecturas. Escuchemos atentamente las lecturas. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me trajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Y sé muy bien que no seré detraudado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habrás abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la sangre a ti alabaré. Vieres del Señor, alabadlo, linaje de Jacó, glorificadlo. Vieres del Señor, alabadlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era la condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se han nombrado a sí mismos tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia a la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo en hombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús, con astucia y darle muerte, pero decían, No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los páscimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, ¡Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganme! El Maestro dice, ¡Se acerca mi corazón! Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los doce, y mientras comían, Jesús les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me entregaré. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿Seré yo, Señor? Él respondió, El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, Ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más me valdría no habernos. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿Seré yo, Maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús, Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo, Beban todos de ellos. Pero, beban todos de ellos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro, que desde ahora, no beberé más de este fruto de la vida, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino del Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces, Jesús les dijo, Pedro, esta misma noche, ustedes se van a escandalizar a causa de Dios. Porque, dice la Escritura, heriré al pastor, y se dispersarán las orejas del rebaño. Pero después, que yo resucite, iré antes de ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo, Pedro, aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió, Le aseguro, esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro le dijo, Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, Quédense aquí mientras yo voy allí ahora. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así, Padre mío, si es posible que pasen lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo deba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo, Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal. Es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole, Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo, Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recubrir a mi padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de doce legiones de años. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras según las cuales puede suceder así? Y en ese momento, dijo Jesús a la multitud, ¿Soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caipás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron. A pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos, finalmente se presentaron dos que declararon. Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús, no respondas nada. ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pedro, Jesús y el sumo sacerdote insistió, te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venirse de las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Habla afemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo agofetearon. Otros lo golpeaban, diciéndole, tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos, ¿quién te golpeó? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, Este es uno de los que lo acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente, Pedro negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces, Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida, cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho, Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo Deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, Devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, He pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron, ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces, él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron, No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón, se lo llama, hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las treinta monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compadeció ante el gobernador, y éste le preguntó, ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió, Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido, ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo había entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, No te metes en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato continuó, ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron, Que sea crucificado. Él insistió, Que mal ha hecho. Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, que sea crucificado. Al ver que no se llegaba nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces, lo deslizieron y le pusieron un manto rojo. Luego, tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo, Salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con él y lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban, lo insultaban y moviendo la cabeza, decían, tú, que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora, si lo ama, ya que él dijo, yo soy hijo de Dios. También me lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las tres de la tarde, Jesús exclamó en voz alta, Elí, Elí, le más abaté. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron, está llamando a Elías, enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían, espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces, Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Vamos a poner un derrúdito. Gracias. 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 Jesús es aclamado rey por el pueblo el Mesías esperado de todos los tiempos. esta actitud de Jesús. esta actitud de Jesús montado sobre un burrito manifiesta que su llegada es un signo de paz un anuncio de paz un deseo de paz para todo el pueblo. Jesús es un señor. Jesús es aclamado de Dios. Jesús es aclamado de Dios. Y la alegría del pueblo choca también con las lágrimas de Jesús al llegar a Jerusalén y comprobar, ver, sentir la terquedad del corazón de este pueblo. Serra. Cierna. Y la alegría del amor a la Santa María, cerrado de Dios. y cerrado a la misericordia de Dios, aunque muchos lo manifiestan o lo reciben como Mesías, muchos también manifestarán esta pureza del corazón. al escuchar el relato de la pasión en la entrada triunfal de Jesús esta escucha de la pasión y los sentimientos que puede suscitar también en nuestra vida, en nuestro corazón nos debe situar muy cerca de Jesús y los sentimientos de Jesús en ese tiempo ya que el mismo será traicionado insultado, flagelado crucificado incluso hasta su muerte pero sobre todo resaltamos nosotros en esta lectura de la pasión el ejemplo de su obediencia y de su docilidad al querer de Dios al buscar la voluntad de Dios vemos el ejemplo de amor y de cumplimiento solo de la voluntad de Dios como oraba en el mundo es la más clara expresión y el gesto más profundo y el amor auténtico, divino que Jesús nos manifiesta nos manifiesta hasta derramar la última gota de sangre para salvar a todos nosotros esta pasión, esta lectura el relato de la pasión que escuchamos no solo podemos detenernos en observar y contemplar la obediencia y la docilidad de Jesús sino sobre todo descubrir también en esta manifestación, en este relato el amor inmenso de Jesús hacia nosotros y al contemplar este relato podemos decir también nosotros nos amó y se entregó por nosotros para salvarnos una manifestación tan sencilla tan humilde pero sobre todo una manifestación profunda de todos los creyentes cuando contemplamos la pasión del Señor nos amó y se entregó por nosotros en la lectura de la pasión hemos recordado la entrega total de Cristo por nuestra salvación este es su deseo y el motivo de que acepte el sufrimiento su amor al Padre su amor por cada uno de nosotros esta lectura nos prepara para todo lo que vamos a vivir durante esta semana en silencio, en oración y más todavía en tiempo, en familia en ella podremos profundizar con todos los detalles y tenemos esa hermosa oportunidad de descubrir cada detalle en lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros entre los personajes que aparecen hoy en la narración podría ayudarnos también a sentirnos cerca o cercano a la pasión del Señor todos estos personajes que voy a citar la mayoría son gente del pueblo que están afectados por alguna situación de su vida y se encuentran con Cristo recordemos a uno de ellos Simón de Sirene que cansado del trabajo de su trabajo ordinario de su trabajo de todos los días es obligado a ayudar a llevar la cruz con Jesús acompañó a Jesús hasta el Calvario las mujeres de Jerusalén otros personajes que se lamentan al ver el dolor el sufrimiento de Jesús el ladrón crucificado junto a Jesús y sobre todo resaltamos el ladrón arrepentido que comprendió la inocencia de Jesús y que le pidió se acordara de él cuando entrara en su reino el ladrón que se arrepiente reconoce que Jesús realmente es el Hijo de Dios lo mismo el centurión otro personaje que confesó al ver de morir que era un hombre justo y confiesa declara las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea que proclamaba rey también a Jesús pero lloraban verlo como cargaba con la cruz hasta su muerte recordamos también otro personaje José de Arimatea que se preocupó del cuerpo de Jesús se preocupó de enterrar todos estos personajes debe interpelar también nuestra vida y preguntarnos ¿qué siento y qué quiero hacer yo ante la pasión de Jesús que entrega su vida por mí como expresión del amor que Dios me tiene? estos personajes sintieron una cercanía a Jesús sintieron la pasión de Jesús se identificaron con Cristo crucificado y muerto busquemos también nosotros identificarnos acercarnos y contemplar este gran estero nosotros en estos momentos en estos tiempos que pasamos pasamos también por una pasión un momento difícil que debemos superar con la fe con la esperanza y fijándonos en los brazos extendidos de Cristo en la cruz porque allí vamos a encontrar la respuesta a tantos interrogantes de nuestra vida y encontrar también la respuesta a las interrogantes de este tiempo de este momento Cristo ha dado su vida para indicarnos el camino de la vida y muchos hemos esquivado la mirada porque no queremos hacer la voluntad de Dios porque creemos que sólo con nuestra fuerza podemos alcanzar todo porque pensamos que sólo con nuestras capacidades podemos superar todos los problemas porque pensamos que con nuestras reservas serán suficientes para asegurar nuestra vida este tiempo difícil y este tiempo de pandemia que pasamos justamente como el Papa nos ha exhortado nos ha hablado manifiesta nuestra debilidad nuestra pobreza y sobre todo nuestra necesidad de acercarnos a Dios y encontrar la respuesta contemplando la pasión de Cristo aprovechemos hermanos para profundizar y vivir estos momentos tan sublimen de nuestra salvación esta Semana Santa a partir de ellos desde nuestros hogares imploramos la gracia imploramos la protección de Dios creador de todo imploramos su perdón y sobre todo imploramos también la sanación que espera nuestro pueblo nuestro nuestro país y el mundo entero miramos a la Virgen María tan íntimamente ligada a la pasión de su Hijo que nos ayuda a vivir este misterio tan grande de amor de Dios por nosotros intentemos adentrarnos en el corazón de quien por nosotros ha sufrido la pasión y la muerte en la cruz pero sobre todo ha resucitado para darnos vida en abundancia que así sea profesamos nuestra padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y secundado descendió a los infiernos al tercer día se suscitó dentro de los muertos subió a los siervos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida interna Amén en este tiempo de pasión en que Jesús presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas supliquemos humildemente a Dios para que escuche nuestras plegarias por amor a su Hijo respondemos juntos conviértenos Señor conviértenos renuevan la fe del Papa los Obispos prescríteros y diáconos oremos conviértenos conduzan a nuestra Iglesia para que viva la santidad oremos conviértenos y a los gobernantes para que sean sensibles a los más necesitados oremos y conviértenos porque nos sufren tribulaciones en tiempo de pandemia por todo lo que sufre las consecuencias de la crisis actual para que Dios Padre conceda salud a los enfermos fortalezca el personal sanitario consuela a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto oremos conviértenos pacifica los corazones de los hombres para que terminen las guerras y la violencia oremos conviértenos inspira a todos que estamos reunidos hoy aquí para que vivamos según tu palabra oremos conviértenos atiende Señor las súplicas de tu pueblo para que obtenga por la salvación de tu Hijo lo que no se atreva a pedir por sus propios méritos por Jesucristo nuestro Amén junto a los dones de pan y vino podemos redactar Señor nuestro compromiso de vivir esta semana unidos a Él para resucitar según su ejemplo en la alegría de la Pascua El pan que bendecimos es la bebida de la sangre del Señor el pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación y por pronto su nombre el pan que compartimos es la bebida de la sangre del Señor el pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor por la Pascua por los hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso por la pasión de tu Hijo unigénito danos Señor tu perdón y aunque no lo merecen nuestras obras haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con usted con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los salvados al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría Santo 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 es el Señor Dios Dios del universo Dios está del cielo y la tierra de tu gloria que está en nombre En nombre del Señor, en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es su cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena como el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la ansia más. proclamamos tu resurrección ven Señor así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de tu vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Edmundo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José tu esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Recemos con humildad y confianza al Padre diciendo Padre nuestro que estás diciendo santificado seas tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad y la tierra con su cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados con la fe de tu iglesia conforma tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reyes por dos siglos de los siglos amén la paz la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del pecado Señor no soy digno de que este es el pecado pero la palabra tuya va a ser para el sanado Gloria 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 y honor Gloria Gloria y gloria y honor gloria gloria y gloria y gloria y honor gritamos a grita gritamos a y como los niños hebreos al paso del redentor gloria y honor al que viene en el nombre del Señor gloria gloria y honor al que viene en el nombre del Señor gloria y honor al que viene es el Señor gloria y honor al gloria y honor y honor gloria y honor gloria y honor y honor gritamos Gritamos Santa, gritamos Santa y aseos, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor, gloria y honor, gloria y honor. Gloria y honor, gloria y honor. Gloria y honor, gloria y honor. Gloria y honor, gloria y honor, gloria y honor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Amén. 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 No tu reinarás.